Como el día se en el desierto En un tiempo de silencio Con un gran dolor inmenso Que no hallaba que hacer Pensaba que estaba solo Tengo que quitarme la vida No soy mejor que mis padres Creo que voy a perecer Al igual mis asincuentes Con el alma destrozada Y el corazón herido A cuanto eres fallecer Oiga Dios te dice Cuando en pruebas tú estés No vayas a desmayar Yo soy tu mejor amigo Y nunca te dejaré Nunca te abandonaré Yo siempre estaré contigo Cuando en pruebas tú estés No vayas a desmayar Yo soy tu mejor amigo No hay amigo más grande Y más bueno que el Señor A veces los amigos en esta tierra Cuando estás en dificultades se van Pero Dios permanece Pero Dios permanece Aunque estés enfermo Dios permanece Tenga dinero Lo tenga Estés en la cárcel O no estés en la cárcel Dios permanece contigo En todo momento En todo tiempo Siempre permanecerá Para no estés lo peor Y nunca te dejaré Nunca te abandonaré Yo siempre estaré contigo Cuando en pruebas tú estés No vayas a desmayar Yo soy tu mejor amigo Y nunca te dejaré Nunca te dejaré Nunca te abandonaré Yo siempre estaré contigo Cuando en pruebas tú estés No vayas a desmayar Yo soy tu mejor amigo Alguien le puede dar un aplauso Señor en esta noche Es lo fuerte que son para el Señor Gloria a Dios Gloria al Señor